Hola, hola, estamos aquí Y también tenemos al chiquitito, el Cristian, acá Aquí también vamos al conductor designado que está de este lado Así que vamos a contar aquí con esta rolita Este es el detrás de Silicon City Así es, así que vamos a poner unas cuantas rolitas Vamos a estar platicando Algunas cosas relacionadas con Silicon City Eso es para que también toda la gente nos conozca Y que pues también nosotros tenemos de qué hablar, ¿no? Yo creo que si quiero, queremos que nos conozcan Muchas cosas pendientes, muchas cosas que vienen próximamente Aparte de con nosotros, videos nuevos Y cosas que van a estar próximamente en los organizes de YouTube Yo creo que hay que pedirle al DJ que le baje poquito, ¿no? Bájale poquito Con ganas de que pase lo que pase Porque venimos, ándale, eso es todo, DJ El DJ Joss Daniel Venimos con toda la actitud Vienen muchas sorpresas Vienen muchas cosas Venimos, la verdad, venimos en un carro muy chévere Que la verdad, muy pocas veces me ha tocado viajar con C.L. Conce Esa sería la primera vez, señores, primera vez que Johnny Martínez Es su primera vez Es mi primera vez, a ver si nomás en la novatada Este... A ver, Flama Negra, platícanos un poco Como que entre que lo hacíamos y no lo hacíamos No pudieron llegar más personas con nosotros en este carro Porque no vamos a caber, ¿verdad? Pero ahora pues, cabemos los que cabemos Y venimos los que venimos hoy Pero vienen cosas muy importantes Así como a los que somos Los que manejamos la voz en hablar en C.L. Conce Y también por parte de los camarógrafos Contenido totalmente nuevo Títulos nuevos Eventos nuevos Y diferentes arenas Que llegaremos próximamente A llenarlos ustedes En sus redes sociales En vivo en directo A través de Lucha Libre de C.L. 11 Y en Facebook Y en YouTube Que llegará contenido totalmente distinto Después de la pandemia También nuevas novias También Ah, caray Así es, pues por parte Por parte de C.L. Conce Yo les voy a platicar un poco Yo tengo muy poco con C.L. Conce Así que Este... Pues la verdad Es un... Es un... Es un placer estar con todos ustedes Es un placer estar disfrutando ¿Cuánto más o menos he estado aquí con ustedes? A ver Él es el que lleva la cuenta Porque la verdad ¿Cuánto llevamos en el carro? Como una hora, ¿no? Tres años ¿Cómo? Tres años Llevo acompañándolos, ¿no? Llevo tres años aquí En C.L. Conce Esta es la primera vez Que me toca viajar con C.L. Conce Es una... La verdad es un placer Estar disfrutando de lo que a mí me gusta Realmente me gusta la lucha libre Me gusta estar en... Eh... Teniendo Ahora sí que Mucho Contacto con Con los luchadores Me gusta conocer la historia de los luchadores Me gusta Mucho el contenido que tenemos Porque Realmente son sorpresas que les llevamos Antes no había Antes no había Este... Luchas grabadas en vivo Antes solamente Se grababan Y nada más Anteriormente Eramos... ¿Cuántas personas éramos? Éramos... Arriba las tóxicas ¿Éramos dos? No, eran tres ¿Éramos tres? Éramos tres personas Se los juro Y ha sido Una gran bendición Porque gracias a Dios Ha crecido el equipo Y vamos por más Se le conceba para muchas Muchas, muchas cosas Muy chidas Vienen cosas muy buenas Esperemos que seamos Del agrado de todos ustedes De verdad Muchas gracias por aceptarnos A lo mejor en todas sus casas En sus celulares En el canal de YouTube Gracias por brindarnos ese espacio Porque gracias a YouTube Gracias a Facebook Nosotros somos lo que somos Y también por su apoyo ¿No? ¿No? Sí Creo que sí Pues estamos al pendiente Todo lo que vamos a vivir Aparte de las páginas Videos, entrevistas Y también Programa de Barra Libre Con tu compañero Israel Bala Muchas cosas importantes Que van a llegar Y usted no se desconecte Porque vienen muchas cosas más Por parte de Lucha Libre Cielo Conce Y si esto es el principio Vienen muchas cosas más Vamos para el próximo Sexto aniversario De Lucha Libre Cielo Conce Así es Así que esperen el aniversario Porque viene una sorpresa Muy perrona Una sorpresa perrona Y pues también una dinámica Que posiblemente podremos Dar un detallito Así que esperen Esa dinámica Esa temática Muy pronto Y pues Denle like a la página De Cielo Conce Suscríbanse al canal De Cielo Conce Lucha Libre Cielo Conce Y pues también Conectados TV No Conectados TV Los 15 minutos de Conectados TV Donde hacemos resúmenes De las historias de los luchadores Llega a 16 minutos De la carrera de los luchadores Y también También hacemos resúmenes Y entrevistas Pues de otros temas Manejando otros temas De la actividad de otras personas Manejando a Cielo Conce Manejando a Cielo Conce Varios temas en general De la cultura De lo que es Tifalisco Y algunos De los alrededores Que es una sorpresa Viene Ya lo comentaba El aniversario De Cielo Conce Donde se vienen También grandes Sorpresas Por ahí Grandes invitados De la lucha libre Oye También viene Un payasito Algo así Si Un payasito Beto Beto Que lo tuvimos Hace como un año Con nosotros En la arena Roberto Paz Entrevistando Y que más Manejar el tema Donde él va a estar Un poquito Dando un poquito De emociones De emociones Hacia las personas Al público Y que más Un poquito de dinámica También con las partes De los luchadores Así es Viene El payaso Beto Y va a estar ahí Con todos Y cada uno de ustedes Y también viene Un personaje Que todavía no podemos Dar a la luz Todavía no Es una sorpresa Así que Espérenlo Ese personaje Está muy chévere Así que Vamos a ver Vamos a ver Que más Que más podemos Traerles Para todos ustedes Y respetan Regreso a Flama Negra Con nueva imagen Nueva máscara Ya Por así Como modificada Pues a ver Que pasa Como dicen A ver Que pasa Nada de estipular Lo que va a suceder En el futuro Y nada más Y menos Dejárselo Pues al destino Oye También tenemos Una próxima sorpresa Por ahí De alguna Algún entrenamiento De lucha libre Que vamos a Llevar Estamos buscando Ahora si que la fecha Llora Y platicando Con la arena Para que nos preste Ahora si que Surrín Ya Estén Y delir Que nos van a El honor De darnos Este entrenamiento Así que espérenlo No sé En algunas semanitas Creo que sí Así con los carnales Más recios Los carnales más recios De aquí De Guanato Espérenlo Los strongbros Así que Espérenlo Espéren ese Entrenamiento Vienen cosas Muy chéveres Nosotros Nos vamos a Despegar un poquito Nos vamos a Desconectar Esta es la primera Parte Desde detrás De serie Conce Así que Ánimo Yo soy Joni Martínez Alberto Mora Boss Daniel Y el chiquitito Cristian Vueltea we Y nuestro Conductor Así que Ánimo Pues muchísimas Gracias Y esta es la Primera parte Ánimo